Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Insólito lo que hemos vivido hoy en el comunicado que ha dado el todavía entrenador del Barcelona, Ronald Koimán. Yo creo que está claro, ¿no? Está clarísimo que Koimán está deseando que lo eche Laporta, que por cierto lo va a echar después del partido del Cádiz, y que está claro que lo que quiere es su finiquito de 12 millones de euros, que por cierto, ahí sí que lo entiendo, y que nadie puede decir que yo puedo perdonar 12 millones de euros. La solución está clara, y es lo que va a hacer nuestro presidente Jean Laporta después del partido del Cádiz. Lo va a cesar, obviamente, y la incógnita es quien va a ser el sustituto de Koimán. Los dos máximos favoritos son Xavi Hernández y Bob Martínez. Yo sinceramente deseo que sea Xavi, porque creo que la revolución y la construcción tiene y debe de ser con Xavi Hernández. Referente a la alineación del partido de mañana contra el Cádiz, pues todo apunta que va a ser la misma que puso Koimán contra el Granada, con la única novedad de Gaby en el sitio de Coutinho. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, esto está a punto de arreglarse, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.